Una adaptación al anime de la popular franquicia de videojuegos Devil May Cry llegará a Netflix en el futuro y a la productora lanzó un video especial detrás de escena el fin de semana pasado. El video pretende ser un alivio para el dolor causado por los retrasos y la continua espera de la serie. No solo tiene contenido nuevo especial, también asegura que a todos los que esperan pacientemente, o no tanto, llegue el anime, es solo cuestión de tiempo. El video fue lanzado por Netflix en su canal oficial de YouTube. En el momento de su publicación, el video ya había obtenido más de 171.000 visitas, lo que demuestra lo anticipado que es el proyecto. El primer avance de la serie animada, Devil May Cry, se lanzó en septiembre, pero no ha habido una fecha de lanzamiento oficial para la serie completa en este momento. Sin embargo, según los informes, los guiones se terminaron en noviembre de 2021 y ya se anunció que la primera temporada tendrá 8 episodios centrados en Dante, Vergil y Lady. Este nuevo video detrás de escena presenta escenas animadas completamente nuevas que no estaban en el avance de septiembre, lo que demuestra que realmente han estado trabajando en el anime en los últimos dos meses, o que al menos se ha hecho más que simplemente lo que demostró en el trailer del anuncio. También cuenta con una breve entrevista con Adi Shankar, de Castlevania. El showrunner y productor ejecutivo de la serie, Shankar, también aprovechó el video como una oportunidad para disculparse con los fans por los numerosos retrasos que ha enfrentado el proyecto hasta ahora y explicar un poco por qué está tratando tanto en crearlo. Además, muestra su amor por la serie con un poco de diversión cosplay. Curiosamente, aunque Devil May Cry era originalmente una serie japonesa, este nuevo proyecto anime no está siendo realizado en Japón. En cambio, está siendo creado por Adi Shankar y Alex Larson y animado por el estudio surcoreano Mir, la leyenda de Kodra, The Witcher, ni Mar of the Wall. Entonces, si bien la serie se realizará al estilo de anime japonés, en realidad no es japonés. Esta nueva serie de Netflix no debe confundirse con el anime japonés Devil May Cry, que fue lanzado en 2007 por Madhouse. Sin embargo, no haber sido realizado por un estudio japonés no tiene por qué ser un obstáculo para estas nuevas adaptaciones de Devil May Cry. Adi Shankar también es la mente detrás de la exitosa serie de anime de Netflix, Castlevania, que tuvo un gran éxito. Castlevania también se basó en una serie de videojuegos japonesas del mismo nombre y fue animado al estilo del anime japonés por un equipo no japonés. No hay ningún secreto que Shankar espera lograr el mismo éxito con Devil May Cry, ya que ya anunció que tendrá varias temporadas y será la última entrada en su multiverso pirata, junto con Castlevania.